Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Contrapunto. Así es, Alfredo. Y en un minuto nada más vamos a estar conversando seguramente uno de los temas que más atrapa a los uruguayos, sobre todo porque se supone el país está innovando en un terreno que hasta ahora era bastante tabú, que tiene que ver con las drogas y en este caso también con esa iniciativa de producir marihuana para vender en las farmacias. Exactamente, vamos a ver en qué término se encuentra justamente esa producción, si ya hubo o no hubo cosecha, qué pasa con las farmacias, cuánto stock van a poder tener, pero también vamos a hablar de drogas sintéticas, que es otra preocupación que hoy por hoy tiene la Junta Nacional de Drogas. Exactamente, que son drogas hechas en laboratorio, que están apareciendo cada vez con más fuerza en Uruguay, donde se dice que Uruguay también es un país de tránsito porque se ha multiplicado por 7 la cantidad de pastillas que se han incautado este año. Exactamente, bueno, ha sido un lunes cargado de informaciones, ustedes lo saben, también más allá de lo que sucedió en el Estadio Centenario en el día de ayer, es herido de bala en la triuna de Amsterdam, se habla de lo que pasó en la República Argentina con los dos presidentes, Macri y el doctor Tabaré Vázquez. Uno de los puntos hablados fue el TLC con China, la posibilidad de firmar por parte de nuestro Estado un TLC con el gigante asiático y sobre eso vamos a hablar en el programa de esta noche. Exactamente, y vamos a hablar con dos empresarios que estuvieron junto al presidente Tabaré Vázquez en esa gira por China, donde se trajo esa negociación que se dice en dos años se concretaría en un tratado de libre comercio, pero que ha traído también luces de alerta y eso se ha visto claramente en Argentina y también en Brasil. Exactamente, y más allá de las posiciones diplomáticas de los socios de la región hay otros aspectos vinculados a la capacidad de negocio con China, por ejemplo, qué pasa con las fuentes laborales, la posibilidad de agregarle valor a los productos que eventualmente se comercialicen con China, bueno, aspectos que estaremos conversando con nuestros invitados dentro de un ratito nada más. Exactamente, vamos a estar recibiendo a Álvaro Lamé, que es presidente de la Cámara Uruguaya de la Tecnología de la Información, y a Gabriel Rosman, el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China. Y vamos a cerrar nuestro programa con el secretario general de la Intendencia de Montevideo. Vamos a conversar con Fernando Nopich, ahora sí, de varios aspectos, pero entre otras cosas la determinación del día de hoy del intendente Daniel Martínez de aumentar dos pesos el boleto a aquellos que pagan con dinero en efectivo. Sobre eso y otros aspectos vinculados a la movilidad y a la basura de Montevideo, vamos a conversar con Fernando Nopich en este programa del día de hoy. Exactamente, pues ya arrancamos, vamos a una breve pausa y comenzamos hablando del tema drogas. Ya venimos.